Las clases de cha 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 las vamos a comenzar aquí se enseñará el baile más popular Las clases de cha 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 las vamos a comenzar aquí se enseñará el baile más popular El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará Uno por uno van ustedes a pasar, uno por uno les voy a calificar Yo quiero ver si baila bien lo aprobaré, todo depende como baile usted Ven a bailar, ven a gozar con el compás del cha 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 Ven a bailar, ven a gozar con el compás del cha 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 Las clases de cha 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 las vamos a comenzar Aquí se enseñará el baile más popular Las clases de cha 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 las vamos a comenzar Aquí se enseñará el baile más popular El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor te ayudará Uno por uno van ustedes a pasar, uno por uno les voy a calificar Yo quiero ver si bailar, yo quiero ver si bailar bien lo aprobaré Todo depende como baile usted Ven a bailar, ven a gozar con el compás del cha 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 Ven a bailar, ven a gozar con el compás del cha 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 Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.